Hablemos de Cuba, pero ahora desde otro ángulo. Exploremos un par de temas que están muy, pero muy candentes. Le digo bienvenidas a nuestras invitadas. Nos acompaña la abogada Marily Cancio, activista, presidenta del Grupo de Mujeres Republicanas. Un gusto tenerla aquí. Gracias por tenerme. Muy, pero muy amable. Y nuestra colega, y por cierto, cuando conversamos en la oportunidad anterior, la presenté como fundadora del buro de CNN en La Habana, y pese a su corta edad, es cierto, ella fue una de las fundadoras, aunque es muy joven. Patricia Vila está con nosotros. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Primer tema. Están diciendo que la lista de países que auspician el terrorismo, el presidente tiene el derecho a recomendar que se quite al país. Tiene que establecer que no ha aprobado ese país nada vinculado a ayudar a terroristas durante un periodo previo mínimo de seis meses. Y que se compromete a no hacerlo. Aparentemente Cuba ha hecho eso. Pero al mismo tiempo hay un proceso de 45 días en el que teóricamente el Congreso puede tratar de bloquearlo. Resulta que ahora ha habido declaraciones, incluyendo a la republicana, la congresista Iliana Ross, le tienen diciendo que no pueden legalmente. Sin embargo, sí está establecido que podrían aprobar una ley. Lo que tal vez es no tienen los votos para ir por encima de un veto del presidente. ¿Será eso, Marily? Yo no sé. Yo leí lo que dijo la congresista Iliana Ross-Ledner de que había consultado con el parlamentario, una persona que es neutral, que ambos partidos consultan con este señor. Para asuntos técnicos. Para asuntos técnicos. Y dijo que era perder el tiempo porque el presidente tenía el poder de hacer eso. Entonces ella dijo, ¿para qué vamos a hacer algo de que no? O sea, pero es para no perder el tiempo, no porque no haya un recurso legal para... ¿Cómo se siente con que hayan quitado a Cuba o que lo estén por quitar de la lista de países que auspician el terrorismo? Me parece horrible. Me parece horrible. Vimos que hasta hace poco, cuando tenían armas que estaban enviando a Corea del Norte que las confiscaron en Panamá, de eso no se habla. Hay muchas cosas que Cuba hace por abajo de la mesa de que no se habla. Ellos siguen violando los derechos humanos. Ellos ayudan a cual grupo terrorista haya que esté contra Estados Unidos. Todo el desorden que vemos por toda Latinoamérica, empezando por Venezuela, Ecuador, Bolivia. Todo gracias al gobierno de los Castro. Entonces yo no creo que ellos se merecen. Decir seis meses después de 56 años no es nada. Y yo creo que lo que estamos haciendo es ayudar a que ellos se queden más en el poder. ¿Qué piensas, Patricia, de esta decisión del presidente? Que por cierto, tú la anunciaste aquí con bastante anticipación. Yo la anuncié. Yo fui la primera que lo anuncié aquí hace un mes y medio cuando viene el programa de usted. Y yo de verdad que estoy apoyando esto. Yo me alegro que lo están levantando de la lista. Yo sé que esto va a pasar. Vamos a ver unos momentos muy interesantes. Vengo con una noticia nueva aquí. Y te aseguro que en dos meses el señor Kerry va a estar en La Habana levantando la bandera americana. Y lo que se va a estar conversando es, como yo he mencionado en este programa, y lo que quiero es lo que el público entiende, que en Cuba en este momento hay 40 americanos que están trabajando. Hay 10 marines que están ahí, que son que cuidan las personas americanas que viven en Cuba. Y lo que van a negociar y lo que se va a hablar en el Congreso es cuánto dinero van a gastarse para emplear hasta a lo mejor 100 personas más que trabajan en la Embajada Nueva. Y por cierto, para puntualizarle, tú lo dijiste, pero no quiero que se me confunda ningún televidente. Esa parte no es tu opinión, sino información que tú tienes de fuentes muy serias. Yo tengo fuentes muy serias. Yo estoy en este giro de Cuba desde 1994. Yo me mudé para La Habana marzo 12 de 1997. Así que ya llevo, como dijiste, empecé en este giro muy jovencita, trabajando para la CNN. Y sigo, esta es mi pasión. Cuba es mi pasión. Y tengo mis amigos que trabajan en Washington, D.C., en la Casa Blanca. Trabajan también para el Presidente Obama y me dicen las cosas. Y me encanta venir aquí al programa. Lo agradezco profundamente. Entonces, lo que te dicen es que estamos a 20 y tantos de abril. Más o menos a esta altura, finales de junio, estaría completo el proceso. Exactamente. ¿Cómo se siente con eso, Marily? Mira, sin duda anunciaron también que el Papa va a ir a Cuba. Que me parece algo muy bonito y vamos a ver qué pasa. Yo quiero cambio en Cuba. Yo quiero cambio positivo para los cubanos que están dentro de la isla. Los que no se pueden expresar, los que no tienen comida para comer. Todo el mundo quiere eso. Y yo me imagino que todos nosotros el exilio. Pero yo nunca he estado en Cuba. Y yo me siento más cubana que nadie. Yo nací en el exilio. Y por respeto a mis padres no he vuelto mientras Fidel Castro esté vivo. Y yo espero todos los días que, bueno, ¿cuándo es que ese señor va a dejar este mundo? Porque quiero llevar a mi padre, quiero llevar a mi madre. Que vuelvan un día a Cuba. Pero no ha cambiado nada en 56 años. Ahora, un detalle sobre eso. Porque yo respeto inmensamente lo que significa el dolor de gente que 56 años atrás perdió su vida, sus raíces, sus propiedades, pero sobre todo el derecho a estar libres tranquilamente. Al mismo tiempo que se muera el tiranosaurio, en términos prácticos, la dictadura sigue igual. Y seguirá igual y por muchos años va a seguir igual. Pero... Es algo que no te puedo explicar lo que es. Es como... Es algo simbólico emocionalmente. Es simbólico para mis padres. Es simbólico para mí. Mi madre, la última vez que el Papa estuvo en Cuba, ella quiso ir. No sé si querrá ir esta vez. Por mí, yo le diría que vaya. Pero yo sé que mi padre no va mientras Fidel Castro esté vivo. Y lo que pasa con Cuba es que dicen es por culpa del embargo. No, es por culpa de los castros. Vemos todas las personas que se mueren tratando de cruzar entre Cuba y aquí en las balsas. Mi papá una vez compró en una subasta una balsa y la tiene guardada como un ejemplo, como un símbolo de las personas que han perdido la vida buscando libertad. Y yo creo que eso no tiene precio. Y lo que creo que las personas que están haciendo hoy en día, que quieren abrir con Cuba, no tienen el dolor que nosotros tenemos. Ellos están haciendo negocios y quieren hacer dinero con Cuba. Y es muy triste. ¿Qué te dicen tus fuentes en términos de, por ejemplo, lo que planteó este señor Malinowski del Departamento de Estado cuando habla de que están armando una estructura para cuando se discuta el tema de derechos humanos, que haya ciertos parámetros de cómo se trabaja, vamos a decir, en los organismos internacionales, hablando de derechos humanos, pero que nadie ha hablado todavía de una violación en Cuba o una violación en Estados Unidos, sino de cómo vamos a discutir el tema? Yo sé, Pedro, pero esas cosas se están hablando. Esas cosas se están hablando y eso se va a resolver. Pero acuérdate que hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia. Y yo te quiero comentar algo. Yo te respeto mucho, primeramente. Gracias. Pero yo te voy a contar una historia personal. Mi mamá se fue de Cuba cuando tenía 13 años. Nunca vio a su papá otra vez. Mi papá se acaba de morir en diciembre del año pasado. Y él fue a Cuba a visitarme a mí en el 1997 y pudo ver a su familia otra vez. Así que yo sé que es un tema muy doloroso. Es un tema muy trágico. Pero si tú tienes la oportunidad, todos los estamos poniendo mayores. Y si tú tienes la oportunidad de poder ir con tu mamá, especialmente a ver el papá, o a ver a tu papá que vaya a ver a su familia otra vez, te voy a dar el consejo que lo debes de hacer. Porque lo estamos poniendo... Yo pensé que cuando yo empecé en este giro, yo tenía 24 años trabajando para la CNN. Me dio una posición muy importante y muy elevada. Y mucha gente en esa compañía pensaba, ella es muy joven, cubana-americana, no sé si lo va a poder hacer. Yo viví en La Habana casi cuatro años. Fue cuatro años muy difíciles, pero cubrí las historias más importantes que yo, para mí, pasaron hasta ahora, hasta diciembre del 17. Entonces, yo sé que las cosas tienen que cambiar porque, como tú dijiste, hace 56 años que han pasado. Y 56 años no han pasado nada. Y el pueblo cubano quiere el cambio. Tú tuviste aquí unas personas de Ben Dixon. Sí, Amanda y Ben Dixon, la encuesta está tremenda. Eso te lo digo honestamente. Cuando yo vivía en Cuba, todo el mundo en Cuba, afuera de cámara, porque una vez te dicen una cosa en cámara y afuera de cámara te dicen otra cosa y eso lo conversaron aquí. Claro. Y todas las personas afuera de cámara me contaban, Pari, ¿por qué no levantan el embargo? Necesito el cambio. Y eso porque yo me siento muy entusiasmada que a lo mejor con estos cambios que vienen vamos a poder haber algo positivo salir de eso. Yo espero también, Patricia, de verdad que sí. Les agradezco de corazón que estén aquí conmigo. Gracias, Pedro. Muchas, muchas gracias. Vamos a una pausa por la causa.